Yeah, yeah, yeah Ese culo está cabrón, mami, tú estás bendecida Te toqué y este bavo me decida Pa' chingar no el que esté lundo te por vida Le damos que la luna hoy decida Porque nosotros estamos arrebota'o Y tú ya en vayas calla' yo lo he notao' El gato tuyo siempre coge, está prestao' Y yo 40 mil pies en el che trepa'o Eres mi Lady Gaga Yo tu rally cooper, ella se lo traga Y me lo escupa